Siglo XXII. El cambio climático ha hecho que la Tierra se haya convertido en un planeta inhabitable. Los humanos viven en refugios para poder sobrevivir. Sin embargo, en estos lugares tiene lugar una guerra. Para ganar la batalla y poner fin al conflicto, Jung-hee, la líder de las fuerzas aliadas, será sometida a un peligroso experimento basado en la clonación de cerebros. Clave para ganar la guerra. Este thriller de ciencia ficción sigue a un investigador y a un equipo mientras intentan descubrir la clave para crear el mejor robot de combate con inteligencia artificial. A medida que avanzan en sus investigaciones, descubren una conexión secreta con el sujeto de pruebas, lo que plantea cuestiones éticas sobre la clonación de la conciencia humana. A medida que se enfrentan a estas complicaciones, la historia también se desarrolla como una sincera historia sobre una relación madre e hija, que se va desarrollando en un mundo caótico devastado por la guerra. En el año 2135, la humanidad se ha visto obligada a buscar refugio en colonias espaciales debido a los efectos devastadores del cambio climático y el agotamiento de los recursos en la Tierra. Durante 40 años, tres refugios se han unido para formar la República Adrián y han estado luchando en una guerra contra las fuerzas aliadas de la Tierra. La situación es crítica y las tensiones son altas, ya que las colonias espaciales son los últimos bastiones de la humanidad y cualquier pérdida podría ser fatal para su supervivencia a largo plazo. La lucha por la supervivencia, los recursos y el control del territorio es cada vez más intensa. A medida que se desarrolla la historia, se exploran temas como la lucha por la sobrevivencia, la moralidad en tiempos de guerra y las consecuencias de las decisiones tomadas en un mundo post-apocalíptico. La legendaria capitana mercenaria, aleada Jung Jung Ji, se une a una misión para atacar a una barra de combustible en un refugio Adrián. Tiene la oportunidad de realizar un disparo crucial, pero se distrae con un llavero infantil. Su mano se dispara, revelando que ella también es en realidad un robot. Tiene una duración de una hora y 38 minutos y se estrenó el 20 de enero del 2023. Fue el gran regreso de Kang Soo Jung al cine tras más de una década alejada de la gran pantalla. Desafortunadamente, su regreso se convirtió en su película póstuma, ya que falleció poco después de acabar el rodaje debido a un paro cardíaco a la edad de 55 años. Su muerte fue una gran pérdida para el mundo del cine y su película Jung Ji es una prueba de su gran talento y dedicación a su carrera. ¿Merece la pena ver Jung Ji? En resumen, Jung Ji es una película con una trama emocionalmente intensa y con una temática interesante sobre la inteligencia artificial y los conflictos éticos que surgen con su uso. Es una película que no se enfoca en la acción, sino en la exploración de estos temas y en la relación entre madre e hija. Si estás buscando una película con una trama poderosa y reflexiva, Jung Ji es una excelente opción. Sin embargo, si estás buscando una película con una gran cantidad de acción, puede que no sea lo que estés buscando. Sin embargo, la filosofía juega un gran papel, muy importante, en una trama, ya que en ocasiones suele ser un tanto compleja. Por ejemplo, la postura de la hija de Jung Ji queda un tanto confusa. No sabemos si está a favor de que se utilicen los datos de su madre para hacer clones o está en contra. También me surgen dudas sobre el papel que juega la IA, la inteligencia artificial y sus conflictos éticos. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho y que se animen a ver esta película. Y si ya la vieron, escríbanme en los comentarios. No se olviden de suscribirse y darle like. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.